Música Continuamos aquí en Chica al Día, mi compañero Teacher Zabandi Y la hermosísima Cynthia Lander Zamora Les queremos recordar que a través de nuestra página web Usted puede votar por la chica que se va a quedar con este hermoso espacio Y va a ser tu compañera de tus mañanas ¿Les recordamos las redes? A www.fvtv.online Recuerden que también en Instagram, arroba fvtvmiami Pueden tener el link para tener el acceso a la página web y poder votar Y recuerden que también en el Instagram tienen fotos de ellas, videos, comenten Y la opinión de ustedes será súper tomada en cuenta, valorada Y bueno, ahí tienen a todas las chicas Fania Tati, Natasha Domínguez, Vicky Moreno, Gabriela Vergara, Bárbara Sánchez O sea, cuarto bates Mujeres hermosísimas y que pues tienen todo el talento para poderse quedar aquí con nosotros Pero vamos a ver qué nos dice Amar Zahara, quien estaba en contacto con nosotros en el bloque anterior Y por conexiones tuvimos que cancelar y volver a conectarnos Vamos a ver Amar, ¿qué tal nuestro horóscopo chino? Estabas hablando de la rata, ¿correcto? Claro que sí, en este momento tienen que cuidarse sobre todo del 6 al 12 de septiembre Todo lo que es su salud Para esta semana la estrella de los conflictos va a estar volando al norte Y esa es tu zona mi querida rata, así que ahí tienes que cuidarte tu salud Y debe entrar en conflicto Aprovecha que Mercurio está todavía en Libra Y se puede prestar para buenas negociaciones para ti Muy bien, seguimos ahora con el buey El buey es el regente del año El buey tiene la estrella de las oportunidades en el 2021 Así que mi querido buey, es el momento de empezar a conectarte con ese poder Lo que tú no consigues porque el universo te lo ha dado Que el universo te lo ha dado Todo lo consigues por tu constancia No pierdas la fuerza en este momento Entonces tienes que elevar tu frecuencia Y yo te recomiendo poner una florecita y colocar en tu noroeste Porque ahí tienes la estrella de la suerte Así que conéctate con esas bendiciones Continuamos entonces con el tigre Ajá, el tigre Que está a punto de recibir su energía del año tan importante El tigre necesita ser muy sigiloso, muy observador Y conectarse a la fortuna Hay muy buenas oportunidades para ti en este momento Entonces aprovecha y conéctate a esa estrella de fortuna Que te va a estar generando oportunidades Que vas a aprovechar hasta el 2022 ¿Qué tal? ¿Quién viene el conejo? Ay, el conejo anda de amor, amor, amor Porque el conejo tiene una estrella de pareja, amor, familia Está volando la estrella de la felicidad al este Que es la coordenada del conejo por Feng Shui Entonces es el momento de valorar lo que es importante en tu vida Te recuerdo que cuando te amas, te valoras Te conectas a la energía poderosa del universo Así que mis amados, ponemos en este mes tan importante Proyectate Haz planes que tú no te imaginas lo que te trae de regalo este año tan importante para ti Vamos entonces con el dragón Ajá, para el dragón la energía es bastante contundente durante este mes Te recuerdo que tu zona por Feng Shui es el sur-este Y si has seguido mis predicciones, te has podido dar cuenta Que en las coordenadas suroestes del mundo Han sucedido situaciones con la naturaleza bastante impactantes Te toca cuidarte Pero si bien tienes que cuidarte También la energía de la estrella Te permite evolucionar a nivel profesional Así que siempre cree en ti Ten fe Porque todo lo que estás haciendo a nivel profesional Te va a dar gran expansión ¿Y qué pasará con la serpiente? Ajá, para la serpiente Ese animal que necesita siempre mimetizarse Para protegerse Bueno, en el mes del gallo Es importante que te pongas ese brillo Ese traje que brilla El metal te va a estar dando protección Así que a colocarse mucha protección visitería linda Que brille Porque te recuerdo Estando en un año de buey Gin Oro brillante Metal que brilla Tú vas a brillar Si te pones las protecciones correspondientes Continuamos entonces con Con el caballo A ver Ajá Y el caballo que necesita libertad Que necesita la brisa Si usted pertenece al signo del caballo En este mes En este momento tan importante Va a utilizar mucho color verde Mucho jade Para que te traiga suerte Bendiciones Y para que esa energía del caballo Se remonte con la estrella de la victoria Que es quien te acompaña por Fuenzul En tu coordenada azul Ajá Y ahora con el signo de mi querido teacher Andy Salandi La cabra Que además hay que recordar Que es el signo de Venezuela En el horóscopo chino Que es algo bien interesante Porque sabemos que estamos Un momento de mucha atención Bueno que importante hablar En este momento de la cabra Porque además Es el homólogo Del signo de cáncer O sea Que es como esa energía Par Del signo de cáncer Entonces ¿Cómo es nuestro país? Amoroso Protector De buen corazón Ha sido gran madre Para recibir A todos Los que han necesitado Ese abrazo De nuestra tierra a Venezuela En este momento La coordenada Para Venezuela No es la más auspiciosa Pero la constancia Y la bendición De nuestra madre virgen Hará que para Venezuela Y para todas las cabritas Brille el futuro Yo sé que todo el mundo Quiere que todo se resuelva allá Pero necesitamos procesos Recuerden que el cielo Nos da una energía Y nosotros utilizamos La energía disponible Para construir Entonces estamos En momentos de construcción Y tanto para Venezuela Como para las cabras Es el momento De creer en tu potencial De creer en tu fuerza En la energía Que tienes de constancia Mira tu humildad Tu buen corazón Y la bendición De la Virgen Santísima Va a traer Tanto para las cabras Como para nuestro país Un nuevo amanecer Así que Es un signo precioso Es un signo de la madre Representa por Feng Shui A la figura De la madre Y esa es como La figura más importante Que tenemos a nivel de Feng Shui Así que amar a nuestra patria A bendecirla A bendecir a la madre Si está en vida Pídale la bendición Y si ha pasado de plano Pídale la bendición también Porque esa energía De protección Te está acompañando Amén A ver Adentrándonos un poquito más En esta visión Y sobre todo En el acontecer político Lo que está sucediendo En nuestro país Amar Dijiste Que bueno Que tenemos que Pensar en la fuerza Que tenemos nosotros De crecimiento No debemos creer entonces En que va a venir un Mesías Debemos creer que Somos nosotros quienes Tenemos que salir adelante ¿Qué está pasando En estas mesas de negociación? Bueno Te cuento De forma muy clara Y muy transparente Yo siempre he hablado De que esa figura Mesiánica Ya no va a funcionar Para nuestro país De hecho Todo lo que está trayendo Urano Que es un planeta Totalmente disruptivo De cambios rápidos Regente de Acuario Que ahora Está transitando Por el signo de Tauro Que trae los malos Por la forma de vida Y la parte económica Caen ante el mundo Los estados paternalistas Porque esto es Lo que está Botiendo la energía Planetaria Te cuento Que no será Un solo hombre Esperamos otro Sigón Bolívar Y eso no va a llegar Pues necesitamos Tener esa luz En cada uno De los corazones Para que Trabajemos En conjunto Y va a ser Muy importante La figura De la luna En la astrología La luna Representa A los pueblos Del mundo La luna De Venezuela Debe organizarse Porque teniendo La energía De Saturno Justo Vue padre Del karma Y que muchos Le tienen miedo A ese señor De los anillos Los anillos Traen procesos Y estos procesos Nos van a hacer Madurar Y unificarnos Como pueblo Para salir adelante Ok ¿Qué pasará Con el mono? Porque todo el mundo Está preguntando ¿Y el mono? Estamos Yo sé Que estamos A la expectativa Yo sé Que queremos Muchos cambios Pero necesitamos Ser mejores Para nuestro país Donde usted esté Hágas Mejor Para su país ¿Qué puedo Yo aportar En este momento? Porque Aquí Va a valer mucho Porque septiembre Es un antes Y un después Para la humanidad Y usted se va a aportar De estas palabras Claro Pero a Marzara ¿Y qué va a pasar Con el resto De los signos De chinos? ¿Qué va a pasar Con el mono Ahora también? Ok Tenemos a los monitos Compartiendo Coordenada Con la cabra El mono Es bastante nervioso Conmovido Nervioso No te puedes Dejar llevar Por los nervios Mi querido mono Porque los nervios Te hacen de repente Cometer Exabrutos Es momento De ser muy atento Te recuerdo Que Mercurio Estando en Libra Te da mente clara Y va a estar Conociendo muchas verdades Pero esas verdades A ti te van a beneficiar Si hablas poco Y observas mucho Ya vas a tener Todo ganado Nuestro anfitrión La energía Que está moviéndose hoy El gallo ¿Qué va a pasar Con nuestros gallos? Bueno Te doy Más datos Para este gallo Que además De a los gallos Como tal Les trae Una gran evolución Económica En este año Por Feng Shui En el oeste Cordenada del gallo Vuela la estrella De la fortuna Entonces Yo te recomiendo Que al oeste De tu casa Mi querido gallo Y todos los signos Pongan monedas Y hagan bastante ruido Al oeste De donde estés Porque ahí Se te va a activar La prosperidad Los gallos Empiezan a mandar Y muchos gallos Van a aparecer En el planeta A querer cantar Pero Como un Saturno Tan fuerte Si el gallo No dice la verdad Le corta la cabeza Así Y que mi querido gallo Activa la economía Muy bien Vamos con los guaguados Con los perros Yo Ay De los signos De los copochinos Uno de los más dulces Más bondadosos Más fieles Es un perro Y la verdad Que tienen un corazón Tan noble Tan amplio Están para todos Entonces es importante Que en este año Ese amor Que tú has dado Te lo des a ti mismo Te valores Te reconozcas Y sobre todo Con esta energía De transformación Que tiene el planeta Para darnos cuenta Cuál es el valor De tu alma ancestral Así que Mis queridos perritos A ponerse su corona A brillar Y a ponerse como primera opción En su vida siempre Eso no quiere decir Que no vas a amar a los demás Pero recuerda Que no podemos dar Lo que no tenemos Así que Mucho amor para ustedes Con sentimiento Y bueno Después Le entregas ese cariño Y ese amor a los demás Si alguien quiere tener Una pareja perfecta Busquese un perrito Porque estas personas Son altamente fieles Vamos con los cerdos ¿Qué pasa con la gente Que tiene ese signo zodiacal En el horóscopo chino? Los hijos de oro Los hijos de oro Del horóscopo chino Cuando viene un año de cerdo Todo el mundo en China Quiere tener hijos Son los que bendicen A todas las generaciones A todas las generaciones Anteriores Y las que vendrán El cerdo Debe aprovechar la energía Para activar la economía Activar la buena fortuna Te recuerdo Cerdito Nada más de tocarte Se activa tanto Tu energía De buena suerte Que es el momento De que tomes buenas decisiones De que emprendas Nuevos proyectos Sin miedo Porque el universo Ya dijo Amén para ti Así es ¿Qué tal? Bien Amar Fue un placer Tenerte con nosotros Te queremos muchísimo Un abrazo Te enviamos las mejores De las energías Dios Me los bendiga Amén Y me los amparé Y me les abra Todos sus caminos A ustedes A los venezolanos A los latinos Y a toda mi gente linda De BTV Amén Muchísimas gracias Nosotros vamos a hacer Una pausa comercial Enseguida regresamos Con mucho más Mechicalea ¡Gracias!